¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres prendidas, moviendo culo y teta Los bandidos y coseados, perreando en chancleta Están locas las perras, quieren que se lo meta Y yo que estoy cachondo, le mamo hasta las tetas Y eso es cacho tras cacho, que vivan los cachos Si mi mujer me falla, yo le meto su ploma Y quedo chato, chato, si o no muchacho Pa' que se porte seria y repete los rangos Ay, qué rico, qué rico Mi mujer me da cuca y mi moza el chiquito Ay, qué rico, qué rico Mi mujer me da cuca y mi moza el chiquito Ay, qué rico, qué rico Mi mujer me da cuca y mi moza el chiquito Joder, tío, me cago en la puta y mi moza el chiquito Ay, qué rico, me cago en la puta y tu madre Suena del coño, ¿verdad? Me está picando la pinga ¿Quién me la rasca? ¿Quién me la rasca? ¿Quién me la rasca? ¿Alguien tiene win por ahí que me regale un poco, coño? Ey, DKLO El que la nombre y no la consume Mira, produciendo Johan Oscar Vélez Sonidito Record Dímelo ya, ni el profe Andrés Molina El casi ya no escucha, pero tra, trabe